Solo hay algo que deseo Y es un guau para navidad Un regalo diferente Y a la vez muy especial Porque su vida y la mía Desde hoy van a cambiar Pero ten algo presente Todo en su vida Eres tú Hay algo que deseo Y es un guau para navidad Más allá de ser un guau Es mi responsabilidad Sin importar lo que elijas Adoptar o tal vez comprar Recuerda que aquí inicia Una amistad de vida De ahora en adelante No tendré ni una excusa Ya hay otra prioridad Porque todo en su vida Eres tú Solo hay algo que deseo Y es un guau para navidad Un regalo diferente Y a la vez muy especial Porque su vida y la mía Desde hoy van a cambiar Pero ten algo presente Todo en su vida Eres tú 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 Todo en su vida Eres tú